Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, creo que muy tranquilo, creo que lo tomo con mucha responsabilidad el día a día. Creo que ahora estoy en el presente que es con mi equipo y creo que me esfuerzo a hacer lo mejor cada día, ¿no? Que es en cada entrenamiento, en cada partido que vienen, ahora que son más seguidos, creo que me enfoco más en eso. Pues sí, tal vez tienes un poquito de ansiedad de ya ir a conocer las cosas, pero como te dije, por ahora estoy enfocado en mi equipo y tratar de salir campeón, ¿no? Que es lo que queremos todos. Desde la llegada de Marín, por supuesto, como todo técnico, más de la liga, ha tenido muchas críticas, ¿verdad? Como gente que le gusta también las críticas. Y se ha fundamentado mucho en que tal vez la liga, con el equipazo que tiene, porque tiene muy buen equipo, jugador o jugador, tal vez no ha carburado, no es la liga que la gente esperaría, que arrolle, que juegue a todos los partidos, hace irregulares. Uno ya no sabe si la liga va a ganar, empatar o perder. Y antes con Carey casi que era seguro que la liga ganaba. ¿Ustedes sienten que esto pasa por el hecho de que Luis Marín tenga poco tiempo con el equipo en el sentido de con el plantel completo, que ha tenido muchas bajas, o si son conscientes como tal que tal vez no están al 100% en este momento? Gracias. Hola, Peyo. Buenos días. Bueno, creo que somos conscientes que a veces estamos fallando en algunas cosas. Creo que por ahí dejamos de hacer algunas cositas que antes les hacíamos, como la intensidad, el manejo un poco del balón. Pero bueno, creo que el profesor ha ido manejando todo eso. Creo que, como te dije antes, bueno, como lo dijiste tú, tenemos un equipazo y bueno, nada más de trabajar día con día. Ahora viene Celso, que nos va a ayudar muchísimo. Ahora está Gaby, que bueno, ahí creo que la competencia es muy buena en el grupo y creo que nos va a ayudar bastante. Pero bueno, a esperar el partido mañana, ¿no? Y empezar en lo siguiente. ¿Qué aprendizaje les dejó el partido de visita ya en Guatemala contra el Guastatoya? Y ahora, ¿qué aplicar para este partido que viene el día de mañana? Muchas gracias. Hola, Ricardo. Sí, creo que por ahí nos faltó un poco más de manejo del balón. Creo que la intensidad también nos faltó por ahí un poco. Ahora, a ponerlo en práctica mañana, ¿no? Que es donde vamos a dar una final prácticamente y tenemos que hacer todas las cosas, no dejarlas pasar por alto. Creo que es un equipo bastante bueno. Lo respetamos como equipo. Pero bueno, mañana tenemos que ir nosotros por los tres puntos y sacar el partido, que es lo que nos queda. Y estamos en casa, ¿no? Quería consultarle cómo se ha sentido. ¿Qué tanto ha cambiado la idea de juego desde la llegada de él? ¿Y qué tan importantes son estos partidos para usted? Como una oportunidad de mostrarse de cara a la nueva convocatoria que viene de Luis Fernando Suárez para la fecha eliminatoria de octubre. Muchas gracias. Hola, Javi. Buenos días. Bueno, creo que el profesor ha venido trabajando en muchas cosas diferentes, ¿no? Y bueno, hay que tomar el ritmo a todo eso. No, creo que sí. A uno como jugador siempre le gusta ir a la selección, representar al país, ¿no? Que es lo que uno más quiere, perdón. Y bueno, ahora estos partidos te dan una oportunidad para eso. Espero hacerlo de la mejor manera. Bueno, sí, si tengo la oportunidad, ¿no? De estar convocado, pues ir con mayor responsabilidad a las eliminatorias. Pero bueno, uno como jugador siempre quería ir a la selección. Alonso, uno creería que en este tipo de torneos, como la Liga con Kaká, los favoritos... La Liga, Zapriza, Olimpia. La Liga, Zapriza, Olimpia. Olimpia ya no va a estar, ¿verdad? Por esa situación que ya todos conocemos y que podría ser el rival de la Liga si todos se hubieran... Si la situación hubiera sido normal. Han hablado de eso, ¿verdad? De que hoy la presión para mañana es ganar o ganar porque la Olimpia ya no va a estar. Entonces, o podrían avanzar o tal vez el camino podría alivianarse un poco de cara a una final. Han hablado de ese tema, de que ya la Olimpia no va a estar y puede servirle para ustedes. Hola, Dani. Adiós. Bueno, creo que esto es fútbol, ¿no? A ver si seguimos, bueno. Eso es Inokia, Olimpia, Liga y Zapriza. Pero hay equipos donde se puede complicar, ¿no? A ver, creo que no hemos hablado de eso. Estamos enfocados en lo nuestro, que es el partido mañana. Pues ya si mañana, como todo, ¿no? Si no, se nos da el resultado. Ahora no es ni la Liga, ni Zapriza, ¿no? Creo que esto es fútbol. Hay que respetar a todos y, bueno, a esperar mañana, ¿no?